A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va, como un vas, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza, hoy puede ser que que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás como todo viene y va, la vida es un march, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores de ese corazón. La vida es una fiesta. Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabo para siempre deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar. Si empezó tu vida con el pie izquierdo y vives ahogado en los recuerdos, nada puede estar tan mal, no, no. Deja que la música te envuelva y salve tus heridas, y con esta melodía, no existe otra medicina que devuelva la alegría. La alegría. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores de ese corazón. La vida es una fiesta. Y otra vez. Y otra vez. Movida Mix Producciones. Música Si te pones mal por cosas materiales, si no es para ti y tú lo sabes, deja el pasado atrás, sonríe que ya es hora de bailar. Si tu vida abunda de colores grises, si el dolor te deja cicatrices, nada puede estar tan mal, no, no. Deja que la música te envuelva y salve tus heridas, y con esta melodía, no existe otra medicina que devuelva la alegría. Canta que la vida es una fiesta. No hay mal que por bien no venga, ni pena que no se cure cuando cantas mi canción. Que la vida es una sola, no dejes pasar la hora y pinta de colores de ese corazón. La vida es una fiesta. Canta. Canta. Con alegría. Canta. Las manos arriba. Canta. Que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró. Canta. Siempre que llovió paró. Canta. Siempre que llovió paró. Canta. Canta. No, 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 no. Canta que la vida es una fiesta. Canta. 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas a veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para qué llorar